Hemos venido a visitar las obras que están prácticamente finalizadas del Centro Sociocultural de Mácher. Como saben, este era un compromiso que habíamos adquirido tanto desde el Cabildo como desde el Ayuntamiento y el alcalde había puesto mucha ilusión en que este proyecto finalice cuanto antes. Y de lo que se pretende es que para las fiestas esté finalizado y todo a punto, se han distribuido mejor los espacios. Tendremos el salón principal y luego tendremos cuatro espacios independientes donde se pueden hacer otro tipo de actividades culturales de juventud para mayores o cualquier evento que quiera organizar un vecino del pueblo sin inconvenientes de ningún tipo. Hemos venido a visitar las obras del Centro Sociocultural de Mazdache y también el de Conil, que como saben es el plan de cooperación que ha puesto a servicio el Cabildo para el municipio de Díaz y poner a punto en los centros socioculturales, tanto el de Conil como el de Mazdache. Aquí nos encontramos proyectos redactados que no cumplían el objetivo que planteaban los vecinos. Ante ello, anulamos los contratos con la anterior empresa adjudicataria, redactamos dos proyectos nuevos, una zona de aparcamiento donde se permita, por las fiestas patronales, reubicar la carpa sin el riesgo de que invada una vía pública, a cambiar el parque infantil, a descentar todas y cada una de las instalaciones para que cumplan con contraincendios e instalaciones eléctricas y accesibilidad y que todo pueda estar finalizado para las fiestas de la Magdalena.